Aprender disfrutando ha sido el lema de Dara Kwon durante estos 40 años. Con todas nuestras publicaciones de libros didácticos de idiomas extranjeros y coreano, libros de texto para la enseñanza secundaria y otros de cultura general, hemos crecido junto a un millón de lectores como editorial líder en Corea del Sur. Gracias a la asociación de Dara Kwon con varios países, contamos con un mayor número de publicaciones que ofrecerles. Tenemos preparados desde materiales suplementarios como grabaciones de pronunciación nativa en MP3 hasta libros en formato electrónico para leer con comodidad en cualquier momento y lugar. Conozca nuestros libros para lectores de todo el mundo. El Superventas para aprender de forma sencilla y amena la escritura, el vocabulario y la gramática del idioma coreano. La serie Coreano Fácil. El Superventas para dominar la gramática coreana con el método más eficaz. La serie Uso de la gramática coreana. Clásicos de la literatura coreana para leer fácilmente en coreano moderno. La serie Dara Kwon Korean Readers. Preparación de destrezas necesarias para Topic. Habla, escucha, lee y escribe. La serie Vitamin Korean. Un material práctico hecho a medida para aprender coreano en poco tiempo. La serie Fast and Fun Korean for Short-term Learners. Una nueva edición con explicaciones y análisis en gran detalle. La serie New Topic Master Final Actual Tests. Y si te interesa el K-pop, tenemos el libro K-pop Korean para aprender expresiones interesantes a través de letras de canciones. ¿Planeando viajar a Corea? Las frases más útiles para que los fans del K-pop se desenvuelvan de viaje por Corea en Korean for K-pop Travelers. Nos aseguramos de que todos disfruten aprendiendo. Al igual que durante los últimos 40 años, en Dara Kwon Siempre Pensando en un Mañana Mejor, nos comprometemos a hacer que todos nuestros lectores disfruten al máximo leyendo y aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!